La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se pronunció ante el encuentro previsto entre el Gobierno Nacional y el máximo cabecilla de la banda delincuencial La Inmaculada del municipio de Tuluá, Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, señalando que respeta la decisión del primer mandatario de Colombia, Gustavo Petro, además reiteró la responsabilidad del Gobierno Nacional de garantizar el orden público del país. El Gobierno Nacional, como he dicho en reiteradas ocasiones, es el único responsable del orden público y determinar con quién se sienta a dialogar o conversar. Esa decisión es discrecional del presidente de la República. Yo soy muy respetuosa del Estado de Derecho, también respeto las competencias del Gobierno Nacional. Esperemos, por el bien del Valle del Cauca, que el presidente en su sabiduría dirija de la mejor manera esas conversaciones y que se logre erradicar ese factor de violencia que nos afecta a todos. Las autoridades del Valle continúan trabajando con la fuerza pública en ofensiva contra los integrantes de esta estructura por actividades criminales como extorsión, asesinatos, amenazas, quema de vehículos y demás hechos que generan temor y zozobra en los tulueños. Hasta el momento han sido capturados 69 integrantes de esta organización, 11 cabecillas, entre ellos alias Nacho, hermano de Pipe Tuluá, quien lo había reemplazado al mando de la banda La Inmaculada.